¡Aplausos! 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 ¡Alma querida en donde vayas! ¡En la fin en la traza de bebé! ¡No tienes dificulta! ¡No tienes perdón! ¡No tienes entrada en la fuerza de Dios! ¡No tienes dificulta! ¡No tienes entrada en la fuerza de Dios! Ayúdenle, madre. 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 Yo andaba ciego y perdido, y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos, hoy llego dentro de mi alma. Yo andaba ciego y perdido, y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos, hoy llego dentro de mi alma. Yo andaba ciego y perdido, y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos. Yo andaba ciego y perdido, y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos. Y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos. Yo andaba ciego y perdido. Yo andaba ciego y perdido, y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos. Yo andaba ciego y perdido, y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos. Yo andaba ciego y perdido, y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos. Y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos. Yo andaba ciego y perdido, y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos. Yo andaba ciego y perdido, y de este ancho de misión, allí me rezan los gritos. ¡Gracias!